¡Dame! gritó el hombre, acuciado por la asfixia del abandono. En ese instante ella borró las huellas de su partida. Él sintió como un aire fresco en la garganta. Ella sacó de su cartera un cuchillo y se la clavó en el pecho. Lo sacó para que respire por la herida. Y le dijo. Y se fue por su camino. El canto de los pájaros, el aire sutil, las mujeres angelicales que lo recibían con esos torsos desnudos, con ese baile sensual que solamente puede bailarse en el paraíso, le daban la bienvenida. Y entonces aquel hombre se dio cuenta que sí, que en efecto había llegado a la tierra prometida. Y entonces, para sí, pensó que fue maravilloso haber seguido las enseñanzas de su maestro. Pensó para sí que su vida había sido ejemplar y que no se arrepentía. En ese instante, cuando estaba a punto de disfrutar de las mieles de la tierra prometida, de las mieles del paraíso, una voz potente a lo lejos le dijo. ¡Levántate, Lázaro! ¡Levántate, Lázaro! Bueno, bien, vamos a respetar el derecho de autor. El primer texto que conté es una investigación sobre un cuento que le escuché alguna vez a una muchacha que se llama Eva Magdalena Bodez, que contaba el cuento en francés, en inglés y como en noruego, una vaina rarísima. Yo después conseguí el texto y en esa época estaba leyendo las intermitencias de la muerte del santo señor José César Amado. Entonces, entre idas y venidas, nació esta versión que ustedes escucharon, que es la vendedora de presagios. El segundo cuento, del señor Mauricio Linares de Jaranos. ¿Ese también cuenta cuentos de don Mauricio, no? Muchísimo, señor. Sí, claro, ¿cómo no? ¿Quién no? Mauricio fue beca de narración oral en el año 2008, ¿no? Porque en Colombia nos dan una beca a los que contamos historias. ¡Qué maravilla! Entonces, bueno, esta historia se llama Encarnación Hernández, también con una versión, porque es muy distinto escucharla en la voz de una mujer que sabe cómo es el asunto este de contar historias. ¡Hola, chus!